¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 2 de julio y es tiempo de noticias aquí en Telemedina, canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Ya se puede visitar la exposición Álbum de Castilla y León con fotografías de Lucio Sobrino en el Museo de las Ferias de Medina. El Museo de las Ferias de Medina del Campo acoge la exposición Álbum de Castilla y León, fotografías de Lucio Sobrino de 1955-1970, que fue inaugurada ayer con la presencia de Antonio Sánchez del Barrio, director de la Fundación y varios miembros de la Corporación Municipal. Bueno, la verdad es que yo me siento súper a gusto y muy contento de estar aquí, de volver otra vez, de volver al Museo de las Ferias y más para otra exposición de mi padre. Se recorrían muchos puntos de España a pintar. Normalmente la pintura al aire libre, así lo que es a natural, en un rato tal, pues se suele hacer en la acuarela, porque son materiales que se secan enseguida, y luego se traía, aparte se pegaba un barrido, digamos, de los lugares, haciendo fotos, con un poco el enfoque en esta serie que veis aquí, de pintor, o sea, los encuadres, la composición. Se nota que está pensado de alguna manera, vamos, no siempre, en algún caso lo utilizó para luego trabajar en el estudio, por ejemplo, pues ya con técnicas tamaños más grandes, al óleo, etc. El Museo de las Ferias acoge en sus instalaciones a la Diosa del Poderío, que ha sido presentada como obra destacada. Ayer tuvo lugar la presentación de la obra destacada número 198, la escultura en barro cocido conocida como la Diosa del Poderío, y un jarrón, que han sido trasladados al Museo desde la Casa de los Arcos, tras su reciente restauración. Una pieza que no hemos tenido la posibilidad de ver a lo largo de los últimos años, puesto que tuvo un percance, se rompió, está situada en la fachada del ayuntamiento, una vez rehabilitada, una vez reconstruida, se tomó la decisión de que el original permanezca en el Museo de las Ferias, para que todos los vecinos, todos los medinenses puedan disfrutarla, y lo que se hizo fue realizar una réplica exacta, y es la que ahora mismo preside los arcos del propio ayuntamiento. Es una diosa con mucha historia, muy representativa, y sobre todo que ha sido el testigo principal de todos los acontecimientos vividos en nuestra Plaza Mayor. Medina del Campo retoma la actividad deportiva con la carrera entre Pinares. La Concejalía de Deportes retoma parte de la actividad deportiva con dos carreras entre Pinares. La competición deportiva cuenta con un circuito de 8 kilómetros de distancia entre Caminos y Pinares. Será una prueba atlética popular, competitiva con límite de 300 participantes inscritos previamente, y la prueba está abierta a participantes nacidos desde 2003 y anteriores, sin distinción de sexo o nacionalidad, y las inscripciones se podán realizar del 18 de julio al 5 de agosto a las 15 horas. El PP defiende la gestión de los combustibles y pide la dimisión del portavoz socialista. El Partido Popular de Medina del Campo ha defendido la gestión del equipo de gobierno en el gasto de combustibles en edificios cerrados durante la pandemia de COVID-19. Además, han solicitado la dimisión del portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Magro, por vilipendiar y manchar la imagen de los concejales, según ha explicado el regidor del municipio, Guzmán Gómez Alonso. Está manchando la imagen personal, no solamente de algunos concejales de Medina del Campo, sino también de sus familias. Aquí no tienen nada que ver las familias, estamos hablando de un contrato que se licitó y se adjudicó con un gobierno del Partido Socialista, o sea que fue el propio señor Magro, estando en el gobierno, el que adjudicó este contrato, y por lo tanto entendemos que la única intención que tiene el señor Magro y el Partido Socialista, en este caso, es la de vilipendiar y manchar la imagen, no solamente de Medina del Campo, sino también a nivel personal, de los concejales del Ayuntamiento de Medina del Campo, de algunos concejales y de mi propia persona como alcalde. Por lo tanto, cuando hay una irresponsabilidad de ese calibre, lo mejor que puede hacer una persona es dimitir, y el señor Magro, si tuviera algo de responsabilidad, lo mejor que podría hacer y lo mejor que le podría venir a Medina del Campo es que dimitiera. Detenido el autor de un robo con agresión y atentada la autoridad en Medina del Campo. La policía local de Medina del Campo detuvo este miércoles a un varón por presuntos delitos de robo con violencia y atentado a la autoridad, después de agredir a tres agentes locales durante su arresto. Los hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles, en torno a las 12 y media horas, cuando los agentes recibieron una llamada que informaba sobre el robo con violencia producido hacia una persona de origen asiático por parte de un varón en un local situado en la calle Nueva del Cuartel. Olmedo pone en marcha una nueva oferta cultural en torno a la música. El Ayuntamiento de Olmedo pone en marcha una nueva oferta cultural para el municipio y abierta a todos los visitantes que quieran disfrutar del Festival Olmedo Músico 2021. Organizado por Meraki y con el patrocinio del consistorio, el festival contará con tres actuaciones musicales que se llevarán a cabo los días 3, 10 y 11 de julio, así como con dos charlas que se celebrarán el 2 y 10 de julio. Todas las actividades tendrán lugar en una corrala del Palacio del Caballero de Olmedo, con entrada gratuita, previa retirada de invitación por cuestiones de seguridad sanitaria y para cumplir con los protocolos COVID. Arrancan las decimocuartas jornadas culturales de Castronuño con una exposición de pintura. Castronuño ha inaugurado hoy en el Salón Cultural de la localidad la exposición de pinturas de artistas locales que estará abierta al público todas las mañanas de 11 a 2 de la tarde. Los días de diario del mes de julio, mientras que los fines de semana habrá que concretar una cita con el Ayuntamiento a través de los canales correspondientes. Conrado Iscar presenta la convocatoria para el sexto premio de creación literaria Villa del Libro. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, acompañado por el director de la Fundación, Jorge Guillén, Antonio Piedra, ha presentado la convocatoria del sexto premio de creación literaria Villa del Libro, que por primera vez estará dedicado al teatro. Dotado con 15.000 euros, los originales se remitirán al centro Elea Miguel de Libes de la Villa del Libro de Urueña. El plazo de presentación de originales finalizará el 31 de diciembre de 2021. Es desde luego un homenaje a las mujeres y a los hombres que se dedican a la agricultura y a la ganadería, porque vosotros sois el alma de nuestros pueblos. En una comunidad como la nuestra, Castilla y León, que somos el corazón agrario de España, tengo que agradecer en primer lugar a Castilla y León Televisión y también al Banco de Santander y a todos los patrocinadores por premiar el esfuerzo, promover el reconocimiento de un sector que, como ya se ha dicho, ha sido crucial durante la pandemia. Estáis realizando una gran labor de difusión de las señas de identidad de Castilla y León, entre ellas la agricultura y la ganadería. Y es muy necesario dar a conocer el talento, el esfuerzo, las esperanzas, los desvelos diarios de las mujeres y de los hombres que viven y que trabajan en el campo. Arrancamos con los titulares de La Voz de Medina Digital. La mayoría de los internautas de La Voz seguirá utilizando mascarilla en exteriores después del 26 de junio. Detenidos tres jóvenes de Valladolid por estafar 12.000 euros a través de Internet. La UME se prepara en Cerebros para luchar contra los incendios. La Consejería de Empleo e Industria promueve la contratación de 300 jóvenes menores de 35 años en entidades locales. Más de 2.600 test de antígenos para garantizar la seguridad en los campamentos de verano Red Activa 2021. El mes de junio finaliza con 447.800 personas protegidas en ERTE. Descubre más agrícola. El gasolio agrícola de PetroMás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en Para mañana sábado en Medina del Campo tendremos ausencia de nubosidad. No se esperan precipitaciones. Temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 14. Vientos flojos del oeste de 14 kilómetros la hora. Nos vamos hasta el domingo día 4 donde en Medina del Campo predominarán los cielos cubiertos sin precipitaciones. Temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 13. Vientos flojos del oeste de 12 kilómetros la hora. Para la semana que viene el lunes 5 habrá ausencia de nubosidad sin precipitaciones y con unas temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 13. Con vientos flojos del oeste de 15 kilómetros la hora. Y ahora vamos con el tiempo meteorológico nacional. Este viernes y el sábado tenemos avisos por altas temperaturas en puntos del centro y del este peninsular. Este viernes las máximas suben en el Cantábrico Oriental, en el sureste peninsular y en el archipiélago canario. Ya el sábado se espera un descenso térmico salvo en el área mediterránea con calor intenso y viento terral. Como decíamos este viernes tenemos avisos amarillos por máximas que pueden superar los 38 grados en Córdoba, Granada y Jaén. Los 37 en Zaragoza y en Albacete y los 36 en puntos de Madrid, de Huesca, de Lleida, La Rioja y Navarra. Y ya el sábado avisos naranjas por máximas que pueden superar los 40 grados en el interior sur de Valencia y la vega del Segura de Murcia y los 39 en el litoral de Málaga. Además avisos amarillos por máximas que pueden superar los 38 grados en puntos de Alicante y de Almería. En el Meteosat podemos ver un frente nuboso avanzando por el noroeste con cielos más despejados en el resto del país. Y en el mapa de superficie podemos ver ese frente poco activo recorriendo el tercio norte peninsular, ambiente más estable en el resto pero con viento del oeste que favorecerá el calor en el Mediterráneo sur. El viernes por la tarde cielos poco nubosos con precipitaciones en Galicia, el Cantábrico Occidental y el extremo noroeste de Castilla y León, nubes de evolución y algún chubasco en los Pirineos. En cuanto a las máximas 22 grados en Santander, 38 en Zaragoza. El sábado por la mañana precipitaciones en la Comunidad Gallega, en el área Cantábrica, en León en Palencia y en Burgos poco nuboso en el resto. Ya por la tarde algunos chubascos en las montañas del norte y también nubes de evolución y algún chaparrón en la Ibérica y en los Pirineos. Aquí pueden ser más intensos e ir acompañados de tormentas. En cuanto a las máximas, el sábado 26 grados en Victoria, 34 en Almería, 37 en Sevilla. Esto es todo. Si desean más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web.